Muy bien, vamos a cambiar de tema. Hoy es un día muy especial para FM La Tribuna porque una de sus mayores propuestas inicia su tercera temporada. Nos referimos a Ahora es Cuando, esta propuesta que está todos los viernes donde obviamente un grupo de jóvenes de nuestra ciudad permiten pasar un muy buen momento. Y allí está, para charlar con ellos, Caro, bueno, sabemos que ya a esta altura debería haber empezado el programa. Nosotros les estamos robando tiempo. Así es, Esteban, debería haber empezado el programa y todo el equipo de Ahora es Cuando, que es bastante grande, está sentado aquí junto a nosotros para adelantar lo que va a ser. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Tercera temporada. Bueno, ¿quién me cuenta cómo arrancan hoy? Arrancamos con la tercera temporada de Ahora es Cuando. Obviamente, como todos los años, lo que esperamos es que la gente pueda prenderse a la radio, relajarse con nosotros, ponerse las pantuflas, disfrutar con la novia o, ¿por qué no?, hacerse un asado con los chicos y escuchar de fondo buena música y alguna que otra banda local también, ¿no? Definitivamente esto es relajado, ¿no? Uno lo ve, que ustedes son un grupo de amigos que vienen, ¿preparan lo que van a hacer en el programa o lo que sale? Se están riendo. Sí, sí, no, que justamente... Siempre se prepara, justamente venimos de prepararlo, así que está todo chequeado para arrancar. Tenemos todo segmentado, momento por momento, muchas cosas nuevas, muchas nuevas interacciones con la gente, así que es muy bueno que la gente apague un poco la tele y se prenda la radio y que nos escuche. Bien, en la radio y también en la red social, en Facebook. Sí, no, no, no va a haber. Claro, no, todavía no se... Sí, préndanse a la radio si quieren, pero vayan prendiendo. ¿Qué vamos a tener el día de hoy? Y en el día de hoy vamos a tener muchas cositas nuevas que armamos, por ejemplo... No, ¿sabes lo que vamos a hacer? Le vamos a decir a la gente que apague la tele, que enchufe la radio, ponga FM en la tribuna y escucha la nueva propuesta, ahora es cuando, ¿no? Es especial, el programa de hoy es para escucharlo con ojotas y medias, por ejemplo. Es lo mejor que te puede pasar, escuchar, ahora es cuando, con ojotas y medias. Y el que nos está escuchando, que nos llame, es la mejor manera de escuchar ahora es cuando, con ojotas y medias. Llamar por teléfono, entonces, ¿a qué número? 427-389 o tenemos redes sociales también. Están en Facebook y están en Twitter. En Facebook, en Twitter y en Instagram. O WhatsApp también, que vamos a tener el número ahora cuando salgamos del aire, porque no me lo acuerdo. Y por Facebook nos pueden encontrar como ahora es cuando y por Instagram también, ¿no? Igual que en Twitter, AEC Mercedes. Bueno, ¿hasta qué hora van a estar entonces? A partir de las 9, que ya pasaron las 9, hasta... 23, 30 aproximadamente. Porque nos estamos retrasando. Se están retrasando, nos están ocupando espacio. Los tiramos un poquito más y la gente se prende más todavía. Bueno, se va a prender la gente. Éxitos para todo esto. Y nos encontramos prontito, porque va a haber muchas temporadas de ahora es cuando. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Gracias.